El mundo, independientemente de si ha tenido medidas más laxas o menos laxas a la hora de cuidar a sus ciudadanos, independientemente de eso, ha sufrido de todos modos una caída en su producto, una caída en su actividad económica. La Argentina, sin embargo, que ha tenido naturalmente una caída en su nivel de actividad, empieza a replutar en tiempo récord, en tiempo acelerado. Créannos que estamos en el sendero de la reconstrucción de la actividad económica en nuestro país. La Argentina empieza a dar síntomas de que viene la recuperación económica. La pandemia va a pasar, el coronavirus va a pasar en la Argentina, va a pasar en el mundo. Y tenemos que tener ámbitos de debate, porque la salida de la pandemia va a suponer que la dirigencia, en su conjunto, política, empresarial, gremial, social, nos podamos sentar y pensar sin hiperideologización. La hiperideologización lo que trajo a la Argentina es un gobierno anterior que fracasó. Nosotros tenemos que ser pragmáticos, tenemos que poder avanzar con una agenda de desarrollo, tenemos que poder avanzar con una agenda que quizás discutamos y quizás no nos pongamos de acuerdo en todos los detalles, pero estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo en cosas importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!